Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por...